Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de los personajes con mayor winrate del juego Estamos en el parche 6.9 y en este vídeo la verdad es que os quiero pedir, sobre todo a todos los suscriptores Que le deis mucha difusión al vídeo y comentéis que os parece y que le deis like Porque aquí nuestro amigo Javi, el que me hace las miniaturas, que en la descripción dejaré su Twitter Se ha marcado un trabajazo haciendo la sección de los winrate y ahora vais a ver a qué me refiero Así que vamos al lío que me enfrío, vamos con los personajes con mayor winrate de bronce Aquí tenemos el nuevo diseño de la sección y tenemos en cabeza a Malzahar, seguido de Amumu, Zack y Bram Ha llegado muy fuerte en la liga de bronce nuestro amigo Malzahar después de Reward No con muchas partidas porque ya sabéis que está súper baneado Y aquí tenemos el top de picks, como siempre nuestro amigo Blitzcrank en bronce es el triunfador Seguido de Payne, Morgana y nuestro amigo Lucian que tiene un 47'40 de winrate Que la verdad es que es bastante bajo con respecto a nuestro amigo Lucian Pasamos con los winrate de la liga de plata y volvemos a tener a nuestro amigo Malzahar Que después del Reward, como ya sabéis, está muy fuerte No son muchas las partidas porque como casi siempre está baneado Esas son las que son, pero tiene un winrate bastante alto Seguido de nuestro amigo Amumu, Bullypear y Fidelestix Que también se ha visto muy pero que muy beneficiado después de ese cambio a los APs Pasamos con los picks en plata Tenemos a Lucian, Vayne, Thresh y Yasuo Vemos como el winrate de Lucian es un poquito más alto que en bronce Pero aún así no llega ni al 50% Al igual que Vayne, que parecía que se veía muy beneficiada con los cambios al Quinso La verdad es que no tiene un winrate bastante alto Pasamos con los winrate de oro Aquí lo tenemos Malzahar de nuevo en cabeza Seguido de Amumu, de Fidelestix y de Bullypear Casi lo mismo, solamente cambiamos a Fidelestix y Bullypear No hay mucho más que comentar, como ya sabéis, está rotísimo Y aquí tenemos los picks en oro Que vuelve a ser Lucian, que ya se supera el 50% Pero fijaos, 97.000 partidas Una auténtica barbaridad Es tier 1 en pick en oro Los AD Carry seguido de Bane, Thresh y nuestra amiga Kaidling Pasamos a LOL, tenemos aquí a Platino Los mayores winrate, tenemos a Bullypear, Fidelestix, Malzahar y Ase Sorprendentemente Ase, se coloca ahí en cuarta posición Malzahar, como hemos visto, ha perdido la posición Con respecto a nuestro amigo Bullypear Fidelestix y luego seguido sigue Ase Pero aún así tiene un winrate bastante alto Así que es verdad que está ya muy baneado Por eso es muy complicado el número de partidas Y pasamos con los picks Que tendríamos a Lucian de nuevo Con ya un winrate algo más alto Pero no tantas partidas Bane, Kaidling y Thresh La verdad es que seguimos viendo topa de carries Tanto en platino como en oro Dato significativo Sobre todo la cantidad de partidas que se juegan con estos personajes Pasamos ya con Diamante Que aquí hay muy pocas partidas como estáis viendo Pero bueno, es lo que hay Tenemos a Sejuani, Thalong, Bullypear y Skarner Skarner sigue siendo un diamante Un personaje bastante jodidillo Lo tenemos ahí con un winrate de 56.29 Que no está nada mal Muy pocas partidas Pero bueno, aquí hemos visto que no aparece Ni Fidelestix, ni Malfajar, ni compañía Pero sí nuestro amigo Bullypear Que está ahí en tercera posición Y pasamos con los picks de diamante Que tendríamos a Lucian de nuevo Kaidling, Ezreal y Thresh Vemos como el winrate de Lucian Cada vez que íbamos subiendo de división Iba subiendo Ya lo tenemos aquí en el 52.47% Con 26.000 partidas Que no está nada mal Y vamos a pasar con los picks Que no debéis de pillar Si no queréis bajar a bronce Y es con los personajes Con peor winrate Aquí lo tenemos Tenemos a nuestra amiga Cassiopeia Que parece que aunque le han metido el reward Su porcentaje de victorias Es muy bajo A pesar de que se han jugado 23.000 partidas Seguido de Swain Vladimir Y nuestro amigo Master Noob Llamado y conocido Maestro G Parece que ese cambio al devorador No le ha venido bastante bien Y en 74.000 partidas No llega al 45% Es más Se queda con el 43.95% Del winrate Así que poquito más chicos Me gustaría que me comentaseis Que os parecen estas estadísticas Que os parece el nuevo diseño Y que le dieseis muchísimo amor Al vídeo Así que poquito más chicos Espero que os guste Lo dicho Y nos vemos en el siguiente Adiós